Filmaciones Master. Siempre los mejores eventos. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Zapatrales sabroso! ¡A toda banda, toda banda! ¡Sí, señor! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Vamos a ir, Omar. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Ripón de bala, primo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gilastía del amor! Sergio Hernández Master Producciones ¡Adiós! ¡Wapá, wapá, wapá caballero! ¡Eso! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Seguimos con la banda comoritos! ¡Los demás salimos de mano esta noche! ¡Con dinastía, princesa! ¡Dinastía del amor! ¡Hí-ha! ¡La Pascalla del Sabroso! ¡Lolo! Allá por Apache Tempa Amparaprotos ¡Tenle! ¡Lola! ¡Hacia el cable! ¡Avanzamos, avanzamos, avanzamos, primo! ¡A toda banda, toda banda con dinastía del amor! ¡Sí, sí, 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 dinastía del amor! ¡Bailando, bailando! ¡A toda banda, primo! ¡A toda mi gente bailando! ¡Bailando y gozando y zapateando el sabroso! Ya va Chilito Piquín. ¡Todos a bailar! ¡A toda banda! ¡Con las manos arriba, manos arriba diciendo... ¡Hey! 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 Así suena la música, así suena la banda de Sergio Hernández ¡Hey! 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 Ahí sigue, ahí sigue la banda, primo ¡Hey! ¡Hey! ¡Te amo a Fantasia! Y así se baila en Sacuela Grabando en vivo esta noche, Master Producciones ¡Achala, chala, chala, compadre! Un beso, bailando, sal, 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 sal A toda banda, a toda banda ¡Vamos, ahí vamos, ahí vamos! ¡Es la música de Dinastía del Amor! ¡Dinastía del Amor! ¡Suscríbete al Amor! ¡Suscríbete al Amor! ¡Es la música de Dinastía del Amor! ¡Vamos a pasar como música! ¡Más de lo hacemos hacemos de banda, primo! ¡Y la bomba, satálica! ¡Uh! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Aquí estoy, cabrón, camaritos! ¡A toda banda! ¡A toda banda! ¡A toda banda! ¡Volvemos en unos minutos! ¡Volvemos! 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 que estamos en el último set musical, así que toda la raza lo invitamos para que pase a bailar en esta supermadrugada, el sonido cordial para los novios Flor y Guillermo avanzamos con más música, más del ambiente dice Qué bonita, tan bella, sencilla, su cara bonita no la miren a ella porque es tan bonita me parece que me enamoré Qué bonita, desadoñado de mí solo con tu sonrisa solo con tu carita que parece que me enamoré sin querer, solo la miré no sé cómo fue, pero sí con cosas como que me enamoré, solo la miré no sé cómo fue, pero sí con cosas como que me enamoré no sé cómo fue, pero sí con cosas Qué bonita, tan bella, sencilla, su cara bonita no la miren a ella porque es tan bonita me parece que me enamoré qué bonita, tan bella, sencilla, su cara bonita se ha doñado de mí solo con tu sonrisa me tienes pensando solo tu carita me parece que me enamoré sin querer, sin querer, solo la miré no sé cómo fue, pero sí con cosas como que me enamoré solo la miré no sé cómo fue, pero sí con cosas como que me enamoré del día el tema de bonita volviendo los temas solicitados el señor estamos, estamos, estamos por ahí ya, en la super madrugada disfrutando los temas estamos en el último ses musical así que toda mi gente que no ha bailado anímense a bailar para que no se quede, para que no se quede con las ganas ok, pero hoy vamos a complacer con más ambiente, con más música toda la raza que se está reportando bien para los amigos de Master Producciones saluditos cordiales, compañero, ahí estamos Dinastía del amor Vamos a empezar con la música Por ahí están soltando los egos tropicales Para que siga bailando mi gente Mi gente de Zambala Para que siga bailando Suena sabroso Dinastía del amor Vamos a empezar con la música Por ahí están solicitando Unos temitas Vamos a tratar de complacer a toda mi gente Que está reportando en esta madrugada Amigos de Zambala Bailando, bailando Órale, vamos ahí Escribe una carta y no me contestaste Basta, ya cambiaste dirección Como tengo las cosas que reclamarte Ya basta que te cante esta canción Deje mi casa por vivirme contigo Te pagaste como muchas pagas mal Por tu culpa estoy viviendo y ahora vivo Esta vida no me puedo acostumbrar Con una radiola y dos amigos me acompañan Y que esa nueva es muy distinta a las demás Tiene colores la cordillita en la vidriera Y otra cualquiera es la que ocupa tu lugar Una radiola y dos amigos me acompañan Tiene colores la cordillita en la vidriera Tiene colores la cordillita en la vidriera Tiene colores la cordillita en la vidriera Y otra cualquiera es la que ocupa tu lugar ¡Felicastor en la vidriera! ¡Felicastor en la vidriera! Y otra cualquiera es la que ocupa tu lugar Ya se ve en blanco, bonito Arredno de morir ¡Venga gente bonita! ¡A bailar, a bailar! ¡Porque ya nos vamos! ¡Bien! ¡Venga! ¡Várala, nene! ¡Violecito! ¡Violecito! ¡Gracias, gente, bonita, por bailar nuestro mundo de música! ¡Gracias! ¡Felicidades para Producciones Master desde Tutinlán, Estado de México, en los grandes eventos aquí en Sacualaguautla, Hidalgo! ¡Ay, para nuestro buen amigo Juan! ¡Gracias! 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 ¡Master! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias! 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 Mágica. Y con esta bonita melodía, no les decimos adiós, sino hasta pronto, porque el 29 de diciembre, nuevamente Dinastía del Amor, estará en este bello y bello localidad de Sacuala Huautla, 29 de diciembre. Dinastía del Amor, de Sergio Hernández. Gracias, amable público, por bailar con la música de Dinastía del Amor, de Sergio Hernández, a través de Producciones Master. Y el saludo cordial, hasta la Unión Americana. Sí, señor. Y el ingeniero de audio, el maestro Alex Trejo. Producciones AGM, Platón Sánchez. Para todo nuestro staff técnico, gracias por hacer posible todo este montaje para dar un bonito espectáculo a nuestro amable público. Gracias, mi gente. Esto fue la música de Dinastía del Amor. Con este tema nos despedimos. Gracias. 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 A nombre de Producciones AGM. Nos despedimos. Esto fue Dinastía del Amor. Gracias. ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡El rey del violoncito! Aquí para el N. Josué de Jesús. Gracias. 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 ¡Gracias. Gracias. Gracias. Gracias, hasta pronto Gracias, mi gente Esto fue Di Lucía del Amor Gracias, hasta pronto Hasta la próxima Filmaciones Master Siempre los mejores eventos